Si ya, ya pueden empezar ese rato Y empezamos este encuentro en Final Destination Vemos como Pac-Man empieza tomando la ventaja de combos Rápidamente Greninja no se queda atrás Poniéndole su situación de upstage Pero Pac-Man consigue regresar con su hidrante muy sólido Vemos como Pac-Man es un personaje Y que sus gimmicks son muy buenos Es un espectáculo ver a este personaje hacer combos Ya que todos son calculados de manera muy precisa Así que como estamos viendo en este momento Greninja tiene mucha desventaja Pac-Man rápidamente ya le ha hecho ya 109% en estos 40 minutos de juego 40 segundos disculpen de juego Como ahí hubo algo muy raro Que es brujería de Sakurai que a veces no sabemos cómo explicarla Pero vemos como ahí Pac-Man se encuentra ya muy seguro Creo que en cualquier momento puede terminar con el stock de Greninja Pero Greninja se ve jugando muy paciente No sabemos qué está sucediendo ahí pero al parecer ya se acostumbró A lo que son los gimmicks de Pac-Man O sea y como regresa con el Shadow Sneak de manera segura la plataforma Backthrow por parte de Mixman llevándose el primer stock Vemos como hay bastante presión por parte de Pac-Man con tanto gimmick Tanta herramienta que tiene para poder presionar Y le hace que bonito Graf le hace seguido de un F Y nos vemos ahí bastante presión por parte de Pac-Man hacia Greninja Que apenas y consigue conectar un Smash Pero no consigue eliminar a Mixman Vemos como ahí hay un pequeño glitch por parte de Greninja Al hacer el counter con el hidrante es suficiente para hacer un gimmick muy loco Vemos aquí como Mixman quiere desesperadamente eliminar el stock de Greninja Que rápidamente 138% es una situación de mucha desventaja Sin embargo Greninja es eliminado con la manzana de Pac-Man Pac-Man jugando muy seguro Se viene el reset Greninja jalando a Pac-Man hacia abajo Ahora vemos un Forward Smash que conecta dos veces un Fer Pues ahí como situación peligrosa para Greninja Que lo tiene en contra de las cuerdas Pac-Man regresando de manera segura Y me parece que es un personaje que no tiene problemas a la hora de regresar a la stage Greninja jugándole muy paciente Intentando leer en donde va a caer y hacia donde va a ir Pac-Man Pero Pac-Man rápidamente con el hidrante puede confundir mucho la dirección de movimiento de Greninja Greninja muy paciente Vamos a ver si le mete la llave Le mete la naranja Y eso ni Pac-Man se lo imaginó Parecer hay un pequeño glitch por ahí con el hidrante Y entonces que es Pero el agua supone que no tiene hitbox No tiene windbox Es waterbox Veamos ahí como Greninja ya se encuentra en porcentaje peligroso 83, 95, un poquito más de porcentaje Y Greninja terminará perdiendo el stock Pero todavía no se termina este encuentro 35% con corte de Pac-Man Greninja jugando muy paciente Esperando algún error de Pac-Man para poder castigar Pero Pac-Man rápidamente con la cantidad de gimmies que tiene Puede hacer bastante presión Pues ahí como el hidrante es parte del juego de Pac-Man Una vez más sale el hidrante Se viene el counter Muy inteligente por parte de Chaz En esa situación Mucho edge trapping Vamos a ver si es suficiente el hidrante No, Greninja quiere acertar golpes fuertes Pero Pac-Man empieza a agarrar sus frutas Que son una herramienta muy fuerte dentro del juego Viene el hidrante con manzana Sale disparado al hidrante No pasa nada Todavía no se acaba el juego Se ven en la batalla de escudos Hidrante sale volando Y que buena forma de eliminar el stock Agarrándolo y pegándole con el mismo hidrante Mientras rebotaba Llevándose el primer juego Este muchacho de Pac-Man 1-0 Favormix Vemos como aquí hay Coaching por parte de sus respectivos teams Saludos Alexander Roldán Saludos, saludos Saludos a todos los que nos están viendo Muchas gracias por sintonizarnos Aquí en este torneo número 105 de Smash Smash Bros. Ultimate Tenemos a Chaz contra Mixman Mixman va ganando el primer encuentro Vamos a ver si el segundo lo puede solidificar O será que le gana este muchacho de Potter Se ven como aquí ya están seleccionando sus respectivos personajes Se viene este segundo encuentro Y comenzamos en Pokémon Stadium Número 2 Mix cargando su arsenal de frutitas y navesitas y todo Y bueno Renin ya quiere hacer como lo mismo Pero rápidamente le gana en velocidad a Pac-Man para poder entrarle Y le empieza a hacer algo de porcentaje Ya va para 41, 50, 68 Pac-Man Bastantes combos aprovechados Hidrante que no consigue aterrizar de manera correcta en el ninja Vemos ahí una situación bastante Muy impresionante para Pac-Man Que consigue hacerle un hidrante Pero vemos como Grenin ya Inteligentemente empieza a hacer su counter a el agua Y de alguna forma Pac-Man termina con el primer stop No sabemos como fue muy raro la forma en como cayó Pero rápidamente Grenin ya aprovecha este counter Extendido que tiene con el agua del hidrante Grenin ya haciendo bastantes combos Regresando, tratando como quiere Como calzón a Pac-Man Pac-Man ahí cargando sus frutitas Poco a poco empieza a querer Darle la vuelta a la situación Pero se ve que está bastante complicada para Pac-Man Ya que Grenin ya va ganando casi casi por un stock Y lo tiene en 50 con 57% Me parece que lo que va a hacer es jugarle de manera Muy 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 defensiva Hasta que pueda conectar un buen smash Y terminar con el siguiente stock O sea ahí como Grenin ya aprovecha su dash attack Para hacer un au pair Pac-Man se empieza a encontrar en situación complicada Por los stocks Y Grenin ya empieza a tomar toda la ventaja de este juego Se viene el OP que casi saca de dirección a Pac-Man Pero no consigue eliminarlo O sea hay mucha presión por parte de Pac-Man ya para poder eliminar a Grenin ya 133% Pac-Man en 100% y Grenin ya todavía no se va Pac-Man espero que no se vaya a desesperar para poder eliminar el stock Ya que es bastante complicado Y Grenin ya consigue el sacarle otro stock más ventaja por parte de Grenin ya Un juego bastante interesante Vemos como hay situación de Sharding por parte de Pac-Man Que le tira la campana pero no consigue asestarle el golpe Sigue cargándola el side pick Ahora tiene la llave Tiene que tener cuidado porque la llave efectivamente lo elimina Quitándole el primer stock a Grenin ya Mucha ventaja por parte de Grenin ya Vamos a ver si puede conseguir darle la vuelta a la situación Pac-Man empieza a volverse de manera locamente insana Y no se quiere quedar atrás Quiere obtener rápidamente toda la ventaja que sea posible para poder eliminar a Grenin ya Vemos como ahí al parecer el hidrante se puede convertir en una herramienta perjudicial para Pac-Man Porque Grenin ya le está haciendo el counter respectivo para poder Ahora sí que contrarrestar la situación Se tira el hidrante de un lado a otro del stage Intentando pegar a Pac-Man pero no Pac-Man una vez más saca el hidrante que mueve la dirección de los personajes Pac-Man empieza a cargar Y elimina Con counter elimina a Pac-Man y su hidrante Al parecer esta es la estrategia del día de hoy Grenin ya aprovechando el hidrante para poder hacer counter y extender el hitbox del counter Para poder eliminar a Pac-Man Claro que sí Alexander Roldán aquí te esperamos gustosos Ya sabes que los torneos aquí nunca faltan Y ya casi empezamos este tercer encuentro en este torneo número 105 de Smash Bros Ultimate Comenzamos este eh... Unos Van unos Van unos Un match bastante parejo Bastante interesante Vamos a ver si Este tercer encuentro ya Mix-Man encuentra la manera de contrarrestar el counter De Grenin ya y el hidrante que sorpresivamente es el movimiento que le ha estado causando problemas Se viene este encuentro en Kalos Mix-Man empieza a presionar bastante a Grenin ya pero Grenin ya no se queda atrás rápidamente Igual el porcentaje que le hizo Pac-Man pero Pac-Man rápidamente empieza a presionar con todos sus gimmicks Y lamentablemente el hidrante elimina a Pac-Man Vamos a ver si Pac-Man puede recuperarse después de este stock perdido Ya que lo dejó en Freefall Y vamos a ver si Mix no puede perder la cordura Con respecto al stock que acaba de eliminar Sabemos que en Smash cuando empiezas a perder Empiezas a perder los estribos y bueno te empieza a ir peor Vemos que a Mix-Man no le moleste esta situación El hidrante una vez más se hace presente Y se viene el ataque aéreo No consiguen aterrizar los dos de manera contundente La llave casi elimina a Grenin ya Se viene el ataque de las frutas Que hace que Grenin ya no consiga regresar a la plataforma Eliminando el stock Bastante desventaja por parte de Pac-Man Ya que tiene un 100% de daño Y Grenin ya tiene prácticamente cero Pero vemos como rápidamente Pac-Man ya lo eleva a 42-44 Y Grenin ya no se queda atrás Empieza a hacer el contraataque con el counter Eliminando a Pac-Man hacia arriba de la plataforma Utilizando el counter del hidrante Me parece una técnica bastante rota por así decirlo Ya que no te esperas que el hidrante le puedas hacer counter Y sales por donde quieras Pero Mix rápidamente le tira la llave Y no consigue eliminarlo Vuelve a cargar la llave Vamos a ver si la llave es suficiente No sale lo suficientemente rápido Potter se pega a la pared De manera esperando muy pacientemente el momento de regresar Y vemos como Mix-Man empieza a Tener una situación complicada Hacia Grenin ya Vemos ahí el reset Que consigue hacer Grenin ya Mucha presión No quiere dejarlo regresar Al parecer Este es Más bien Pac-Man se encuentra en una situación Muy presionante Grenin ya recupera como 2% de salud Y vemos ahí como Pac-Man ya quiere terminar El stock Si consigue eliminar a Grenin ya con ese 59% Podría verse un comeback Muy esperado Y vemos como Se ven en situaciones muy complicadas Ahí pudo haber sido un smash para terminar El juego pero no A pesar de que hay mucha lectura Por parte del hidrante Pac-Man no deja de sacarlo Estratégicamente para poder Eliminar a su rival Vemos ahí una carga de frutitas 75% todavía es viable El comeback si es que elimina a Grenin ya Pero Grenin ya rápidamente lo eleva a 90% En este momento ya se empieza a ver Mucha situación de desventaja Para Pac-Man que es eliminado de un smash No, no es eliminado de un smash Al parecer pudo sostener bien el DI Y Grenin ya empieza a buscar terminar el stock Pero Pac-Man con la manzana Consigue eliminarlo Y bajando luego Luego Grenin ya Le hace un smash Terminando con Con este encuentro Bien, Chas Bien, Chas Bien, Chas